Prisión Nacional Boniato, miércoles 4 de junio de 2014 Quien esconde por miedo el sostenimiento y como un crimen la cruz en el fondo del pecho y con su corrupción favorece a los pirámides, es tan cobarde como el horrocio del combate vuelve por paz y abandona la lanza de enemigos Un deber patriótico, político y católico me impulsan y me ayudan a sentir los deleitos de la vida y expresarle con fervor estas palabras Señor Ferrer, en hora de la noche del día 2 de junio en el recurso de Nación Mendel Sky, desde el tratamiento de ocho de víctimas de una de las comunas golpizas perpetradas por los funcionarios de la pasión en la cual le causaron lesiones corporales y hematomas por todo el cuerpo Nuevamente tiene lugar, en horas de la mañana de ayer Alfredo Ángel Verdecia Sánchez, del tratamiento 9, le proporcionaron una brutal golpiza a los funcionarios de orden interior bajo el lema Te educas o te educamos, tú estás en boniato El recurso de Giovanni Rodríguez Díaz, del tratamiento 10, está en huelga de hambre hace 7 días en demanda de sus ropas blancas que fueron despejadas violentamente de su cuerpo por parte de los funcionarios En el día de ayer fue puesto en la celda de Castillo Señor Ferrer, los reeducadores no juegan un papel importante para la rehabilitación del frenado Tanto es así que los reos no llegan a alcanzar una sólida formación de una cierta vocación social Para ellos prefieren los juegos, lanzar el casino, presentarlos y practicar la homosexualidad Entre otras cosas como la visomanía, la eritomanía En Cuba, hay cautivo Es un delito Ya que más de 20 personas han solicitado la asistencia desreligiosa y continuamente se desniva La asistencia médica Cada día se deteriora más al punto que las enfermedades contagiosas alcanzan una proporción epidémica No se practica ningún tratamiento educativo para los jóvenes con mayores de 60 años Tampoco se les brinda ayuda a los sin amparo filial Tres problemas que lo tanto para mencionar es que los recursos no disponen del servicio eléctrico diariamente durante largas horas a veces 10, 11 y 12 horas al día Los creos o los presidentes que tenemos algunas expectativas políticas somos víctimas de brutales amenazas maltrados por parte de los creos energúmenos que surgen como paramilitares al servicio total de la guerranía castrita Esto ha sido un reporte del presidente Luis Rodríguez de Cacen Muchas gracias